Buongiorno, príncipesa, ahí yo para hablar el italiano, yo soy Cuquito En una tarde sabatina, paseando por la catedral Lo vi parado en una esquina, vestido con extravagancia No cabe a dudas, era Cuquito, un amigo de la infancia Se llevó Quítese que siempre tuvo, esa manía de grandeza Llevaba hasta vuelos oscuros, y cual sería mi sorpresa Cuando lo quise saludar, y extendiéndole mi mano Iba diciéndole hola que tal, él hablándome en italiano Ay Cuquito, deja ese cuento mi hermano Muchachito, anda y deja ese forro Que te conozco, tú eres cubano Por allá de por el cotorro Que te conozco, tú eres cubano De allá del cotorro Oye Cuquito, ¿sabes qué? Siempre hay un ojo que te ve Por eso mira Ay Cuquito, por Dios, tenga ese forro Que tú eres tan cubano como yo De allá del cotorro Hazme caso muchachito, que has caído en un error Antes de hablar italiano, aprendete el español Ay Cuquito, por Dios, tenga ese forro Que tú eres tan cubano como yo De allá del cotorro Si tú sabes bien que tú eres De allá del cotorro Tanto tiempo que pasamos en la escuela y en el barrio De allá del cotorro Y no te hagas el italiano, tú sabes que eres de allá, de allá De allá del cotorro Mira, enséñame el carnet de identidad, papá De allá del cotorro Hasta cuando, viejo Hasta cuando Estás acabando Ay Cuquito, por Dios, tenga ese forro Que tú eres tan cubano como yo De allá del cotorro Oye Muguito Afloja Que se te fuera mano Y deja la especulación Y no se te fuera mano De nada especulación Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Pero vos Los que sobre la tierra Andi deja la locura Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Mira que esto es sabrosura Tremenda expresividad Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Y te regalen un paquete de amor Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Juguido Juguido Tú eres mi amigo Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Juguido Si tú naciste en Cuba Pa' que te hacen humar Juguido Oye Muguito Siempre hay un mojo que te deja Y deja la especulación Y yo quiero comerme una pizza Con la mía mamá en la torre de pizza Juguido 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 Relaja que tú y yo somos fósforos de la misma caja